¡Suscríbete! 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 Te llaman, te ponen con la botana, te llaman a las 3 de la mañana te llaman diciendo quiero ver tu papi, ¿cuáles son esas? Ok, suéltense mamá, mujeres que están llamando demasiado Capacito, ¿por qué no me respondes al celular? Ay, por favor, por favor Toma a ver, toma a ver Yo te divanta Yo no vuelvo pa' atrás No me vuelvo a llamar En mi vida escucha como una juca Después que te dio madre y a ti nadie te busca Tanto que investigue en tu parte de tu peluca Ahora te cuidaba y te pusiste bruta Ni con brujería yo vuelvo pa' atrás, pa' atrás Que ya no aguanta tú ya Ni con brujería yo vuelvo pa' atrás, pa' atrás Ahora menos que estoy bien Oye Que ya tanto pa' atrás de ti viejito Y de ella que quiere volver Y no te desafinaste y no se va a poder Oye No me va que me encer Ya no me vuelvo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ya no me llame más No me vuelvo a buscar Yo te divanta Yo no vuelvo pa' atrás, pa' atrás No me vuelvo pa' atrás, pa' atrás No voy a buscar No voy a buscar Y son de un destino más que nadie lo pongo primero. Contra to' papel extra. Viste! En el dinero me llega. Oye, oye, oye! Si vivan de pa' que me suelten. Rueba, ya no estamos en gente. ¡Vamos! 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 Deje su falacia Porque tú lo matas A ti lo devuelve Oye, esta vuelta Estamos controlando Dejen tu sitio métrico Como ganando Enfómate José Y de rola, bla, bla Cuando tengo ni un melón A tu mentira la llevaba Y cuando ajo en la patria Rolín y sabroso Y con la más mención De nosotros Te inventas mucho Te pones malo Si tú sabes que estoy Mi house Yo quiero vacilar primero Vacilar primero Si mañana yo me muero Si yo muero Quiero vacilar primero Si mañana yo me muero Si yo muero Quiero vacilar primero Si mañana yo me muero Y que prenda la música Y que busque lo que consume Sabes que lo mío No viene normal Que lo mío Es así de costumbre Llámame otra botella Y sigamos Celebrando por la vida Que llevamos Mucha gente No quiere ver más Pero la cosa No se le están dando Porque yo vivo mi vida Tanqueando y peleando Me la paso a la mía Mi vida disfrutando Y si mañana yo me muero Música Yo quiero vacilar primero Y sin mañana yo me muero Música Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que poner en la tela. Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que. Dice que tú quieres un pedazo, de cuidar, el reino y la ciudad. Y acá arriba de la visión. Tanto si camino a la esquina. Me gusta la vida que camina. Me gustan del meocino. Tu casa que tengo que decir. Me gusta la vida al fin. Y si tú no caminas la languilla. Y si tú no caminas. Y yo no camina. Yo canto, insisto, insisto, insisto Pero papi tiene que ganártelo 然後 no te tragas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Si tu no camina, nananina Quiero un pedazo, no, no, no Quiero ser Quiero ser Quiero un pedazo, no, no, no Quiero ser Pero papi tiene que ganarlo ¿Y quién te siente en la ropa? ¡Eso es mío! ¡Empestido! No sé que tú quieras un pedazo, pero tienes que ganarte ¡Sí llegaron 15! ¡Muchas gracias, muchas gracias! No sé que tú quieras un pedazo, pero papi, tienes que ganarte ¡Muchas gracias, muchas gracias! Y si tú, 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 y si tú Yo sé que tú quieres un pedazo 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 Dice que tu quiero un pedazo Si tu, si tu, si tu, si tu lo caminas, na na nina Si tu, si tu, si tu, si tu, si tu, no caminas, na na nina Ya sé que tu quieres un pedazo Ya sé que tu quieres un pedazo Haz el calor, pero papi tiene que ganártelo Se que tú quiero un pedásto Quero que quiera un pedazo Bueno te traелю Y si tu, y si tu, y si tu, y si tu no caminas Sache que tu quiero un pedazo No, 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 no. No, 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 no. Pero papi tiene que ganarte la bamba. ¡Y que este sea el día de la gamba! ¡Eso es mío! ¡Bendido! ¡Bendido! ¡No, no, no! ¡Bendido! Pero tienes que ganarle ¡Sí, ya lo viste! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Este es tu dominican cuero Con dos ruedas Obligada Y sin límites Dice A mí me gusta, me gusta El novio de tu amiga A mí me gusta, me gusta El jevo tuyo A mí me gusta, me gusta El novio de tu amiga A mí me gusta, me gusta El jevo tuyo Y no te lo voy a negar Yo te lo voy a quitar Ese tigre si está bueno Está bien duro, de verdad Y no te lo voy a negar Yo te lo voy a quitar Ese tigre si está bueno Está bien duro, de verdad A mí me gusta el jevo tuyo Porque vienes la cata Siempre anda con la vaca Y un mensaje de junio Y ahora mi échate pa' acá Vamos a dar un pan de shot Que esta noche pa' nosotros Y yo te voy a poner goza Si no te pones pa' mí Yo te pongo de jackera Con mi golpe de cintura Yo te voy a impresionar Yo te pongo el bebido Y te compro tu lugar A las cuatro de la mañana Y que esta vaina va a empezar Y no te pones pa' esto Cerveza Ya tú vuelvo Tú vuelvo Así, así Así que te corte ¿Ya tú sabes que es lo que? ¡Qué te corte! Así, así Así que te corte ¿Ya tú sabes que es lo que?